¿Por qué Siria no recibe la misma ayuda que Turquía tras los sismos? El tiempo sigue corriendo y los muertos aumentan en Siria y Turquía tras los fuertes terremotos que devastaron a ambos países. Y aunque los dos necesitan ayuda urgente, esta solo ha llegado a Turquía. Los grupos rebeldes y las sanciones impuestas por Estados Unidos a Siria están exacerbando el desastre y empeorando la crisis humanitaria, pues los equipos de rescate no pueden llegar o sencillamente no son enviados para allá. Esta situación de una Siria dividida y ya devastada por la guerra dificulta los esfuerzos de búsqueda y rescate, quienes no pueden ingresar al país, agravando aún más la situación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo que debido a las sanciones a largo plazo impuestas por Estados Unidos y sus aliados occidentales, el país carece de equipo de rescate, por lo que los rescatistas tienen que trabajar el doble y los lugareños solo pueden excavar entre los escombros con las manos desnudas. Ante la trágica situación, los sirios piden a Estados Unidos y sus aliados eliminar las sanciones para que puedan recibir ayuda. Sin embargo, las personas sin hogar en el crudo invierno, los gritos desesperados bajo las ruinas y los llamados de la comunidad internacional parecen no poder despertar la conciencia de la nación norteamericana. Soy Cintia López, yo influyo.